Pobrecito, se fue a vender Que tristeza hay en el barrio, ya no hay timba ni vender Porque dice que es más caro, al hijo de Chandelé Bendito Uno dice que a la una, otro dice que a la tres También cayó en la jugada Es que alegra ver vender Pobrecito, ya no hay timba ni vender Pobre, pobre de enero Mercedes Pues ya no tiene vender, no tiene vender Pobrecito, ya no hay timba ni vender Ya no hay timba aquí en el barrio Porque cayó Chandelé, Chandelé Pobrecito, ya no hay timba ni vender Que yo me voy, me voy a otro barrio Pero que tenga vender, que tenga Pobrecito, ya no hay timba ni vender Que tenga vender Pobrecito, ya no hay timba ni vender Pobrecito, ya no hay timba ni vender Que yo me voy, me voy a otro barrio Pobrecito, ya no hay pipa ni ven ven Pobre, pobre de enero me cede No ella no tiene venta, no tiene ven ven Pobrecito, ya no hay pipa ni ven ven Ya no hay pipa aquí en el barrio Porque cayó Chambelé, Chambelé Pobrecito, ya no hay pipa ni ven ven Chambelé